¡Hola a todos! Les habla Manolo Lama y conmigo tengo, lamentablemente para ustedes, a Paco González. Por fin ha llegado el gran día, el día de la gran final. ¡Alexis! ¡Esto promete! ¡Se ha interpuesto la trayectoria del balón! ¡Mirallas! La jugada lleva peligro. ¡Madre mía! ¡Directo a puerta! ¡Y el portero la para! El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina. ¡Norri! Marco con un gran golpeo de cabeza. Me ha gustado ese gol, Paquito. Menudo centro, Paco. Este jugador sabe lo que se hace. Está clarísimo. Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo. El balón llevó centrado por alto desde la esquina de Forba que pudo meter la cabeza para cabecear a gol. Allá vamos. 1-0 de momento. Aprovecha el gol. ¡Atención, atención! Puede llevar peligro. Un tiro lleno de clase. Y otro gol. Apenas han pasado unos minutos y vuelve a marcar. Increíble, Manolo. ¡Qué golpe de suerte ha tenido este jugador! Desde ahí era prácticamente imposible marcar. La ventaja empieza a ser clara. 2-0. No pinta nada mal. El balón rebota en un jugador. Falta. El partido empieza Bronco. ¡Con Persi! El colegio de Invalid a la acción. Ha sido fuera de juego. Balón para Man Persi. Diego Costa. Ozil. Vargas. Fernandinho. Será saque de banda. Alexis con el balón. Balón para Man Persi. Más interceptado en el centro del campo. Diego Costa. El asistente dice que es córner. Han conseguido marcar y ahí podemos ver la acción repetida. Clichy. Sánchez. Posesión para Ozil. Don Persi. Bueno, el esférico. Balón al travesaño. A ver qué pasa que esto sigue. Vargas. Parece que están bailándolos. Puede aprovechar el espacio. Qué buena jugada. Qué bien golpea la pelota. Ha cogido la curva justa. Hoy están que no perdonan una. Están siendo muy superiores a su rival. Y el marcador es buena prueba de ello. Hoy nadie puede hacerle sombra. Solo expidiendo a un equipo sobre el terreno de juego. Balón para Man Persi. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Vargas. Encuentra espacio. El cáncerbero despeja sin mucha seguridad. Toca por arriba. Diego Costa. Ese balón va para el holandés Van Persi. El guardameta detiene saliendo de su portería. Me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones. Mirallas. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Joveti. Se lleva el balón del equipo rival. Fernandinho. Le sale al paso. Eso ha sido falta clara. Ahora tenemos ocasión de ver el gol repetido. Le ha concedido espacio. El defensa se anticipa y corta al centro. Vargas. ¡Atención, atención, atención! Coloca el balón y se dispone a sacar de córner. ¡Atención, cartulina amarilla! Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo. El arquero no ha podido atraparla. ¡Qué bien le pegó! Sin peligro para el portero arriba. Vaya churro. No consiguió pegar al balón en el centro. ¡Vaya churro! ¡Vaya churro! Fernandinho. ¡Cajil! El colegiado comunica el cuarto árbitro. El tiempo ha añadido. ¡Qué buen disparo! ¡Gol! ¡Atención! ¡Ha materializado! ¡Ay, Dios mío, González! ¡Cómo ha encontrado la escuadra imparable! El portero no sabía si lanzarse o quedarse mirando la jugada porque sabía que no podía hacer nada. ¡Ese balón va para el holandés Van Persie! ¡Nasri! ¡Cajil! ¡Diego Costa! ¡Sánchez! El árbitro señala el final de la primera parte con un 3-1 claro. ¡Sí, sí!